Señoras y señores, aquí le llegó el número del traguito Jesús cedió a un pobrecito, porque alguien trajo un librito sirviéndole a todo el mundo y el gago dijo ir a punto Me, 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 me doy el palito, me, 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 me lo sirven, o me, me, me lo doy yo, o me, me lo sirvo yo mismo Se formó la algarabía y una enorme confusión echaron a un vacilón todo lo que el gago decía Entonces llegó el día del pueblo de Naranguito Y al presentarle al gaguito brindó el día con su copa y el gago abriendo la boca Me, 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 me doy el palito, pobre gago Mire que estoy, 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 estoy seco, estoy lo loco por beber, beber Si no me, 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 me dan, beber, beber, yo Yo me quería ir de allí, por no morir de la risa, pero me dijo Clarisa No haga caso, eléjate Entonces me convencí de ayudar al pobrecito Quien con su mango bajito se iba acercando a la mesa diciendo Te, 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 Teresa Me, 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 me doy el palito Le doy un palo al gago Un tratra, un tratra, un tratra, traguito No sean tan mamá, mamalo, no sean tan malo El gago se enfureció Del bastón de la gente y dijo algo entre dientes que ni él mismo lo entendió Entonces todo cambió Porque se fue el derechito Le dijo al cantinerito Miras desde sesentena Voy a romperla poco con botella Si no me da un palito Y luego No se hasta Chao